hola y muy buenas tardes bienvenidos a mi canal de youtube me llamo Orchemenaka me podéis encontrar en twitter como arroba orchemenaka o en mi página web www.orchemenaka.com si queréis poneros en contacto a través de mi correo electrónico personal lo podéis hacer en orchemenaka con tz y k de kilo arroba gmail.com bueno hoy os traigo un nuevo unboxing on feed de master jordan esta vez son las jordan 9 barons como homenaje a la etapa de jordan en el equipo de baseball de los birmingham barons estas zapatillas que fueron lanzadas al mercado como hace por mayo de este año creo llegarán a mis manos a través de la página de nike oficial y pues vamos a proceder a que veáis un poco cómo son y cómo quedan puestas con los pantalones vaqueros esta caja normal es es clásica en los últimos modelos que se han fabricado en la jordan es una caja negra con el logotipo blanco y no tiene así ninguna característica especial en los lados es totalmente negra aquí en sí que viene el logotipo de jordan pero en negro más fuerte y luego aquí viene una frase que no sé si llegáis a ver que viene en inglés unas zapatillas premium creadas para el mejor de la historia inspirados por el mejor de la historia aquí viene la etiqueta con el modelo y la talla deciros que en este modelo en concreto en 42 y medio que suelo utilizar yo es un poco más pequeña de lo habitual y queda un poco justo si os lo vais a comprar mejor cogeros una media talla más como en este caso me hubiera quedado mejor una 43 por debajo lo las letras con nike y logotipo y así es un poquito la caja de estas jordan barons 9 vale ahora vamos a abrir la tapa para que veáis cómo son este modelo si trae el clásico papel con las letras de flight serigrafiadas y vamos a sacar uno de los pares para que veáis como como son de cerca es un modelo que yo le he cogido bastante cariño porque en su día allá por el año 93 94 youtube estas zapatillas pero con la combinación de esto negro el muñeco en rojo y el resto blanco las originales digamos el color original que llevó michael jordan ahora voy a retirar la caja y vamos a ver más detalles de cerca de estas zapatillas y un poquito su historia bueno ya os digo estas zapatillas siempre coger si las vais a adquirir cogerlas en una talla un poquito mayor estas se llaman ya os he dicho las air jordan 9 barons porque llevan los colores que jordan vistió en el equipo de béisbol cuando se retiró en el año 93 pasó al béisbol a los birmingham barons y es un color clásico de ese equipo el gris con el negro estas zapatillas llevan el 45 el número que usó michael jordan en ese equipo de béisbol y aquí podemos ver el mundo digamos un mundo un globo de raque con el nuevo tipo de michael jordan encima vale en este lateral tenemos también la frase igual que por el otro lado o esta franja gris con el acabado en la sola en negro y estas zonas de agujeros que quedan muy chulas estas zapatillas salieron en el año 93 justo coincidiendo con la retirada de michael jordan anunciada en su training camp después de ganar su tercer anillo y justo ese mismo año fue el padre michael jordan fue asesinado y quizás en north calorena fue el motivo por el que le llevó a retirarse del baloncesto con 30 años nada más para que veáis el lateral aquí abajo lleva también el muñeco el logotipo de air jordan por delante por la parte de arriba en la red en negra en la en la lengüeta no viene ningún tipo de logotipo vienen las letras air jordan nada más por dentro lleva una especie de bota porque para dentro de la zapatilla veis aquí como lleva una bote un botín interior y el logotipo en la en la digamos en la lengüeta no en la plantilla en blanco por la suela lleva unas unas palabras en diferentes idiomas que las podéis ver aquí veis y además el logotipo de jordan en grande con contrastando con el blanco en negro y esto es un poquito las air jordan 9 barons que salieron a este año al mercado ahora me las voy a poner y podréis juzgar cómo quedan puestas con unos vaqueros o un pantalón corto para el verano si os ha gustado este vídeo le podéis dar al like y con esto me despido un saludo y Gracias por ver el video.